Bienvenidos a su cocina, estoy cocinando felices, gracias por darle click a este video. El día de hoy vamos a compartir una receta muy riquísima y es que bueno, esta receta la pueden usar ahora para las fiestas de navidad, ustedes pueden hacer estos chuchitos, voy a hacer unos chuchitos a mi estilo, así que espero que puedan atención. Vamos a hacer estos chuchitos, son chuchitos originalmente guatemaltecos, pero yo he aprendido a hacerlos y los voy a hacer a mi estilo, hay muchas maneras en las cuales hacen esta receta pero les voy a compartir la manera como yo los hago. Bueno amigos, pues miren, aquí tengo yo pollo, este pollo es de muslos pero sin hueso, se me hace que la pechuga es una carne que queda bastante, no tan jugosa, entonces voy a usar muslos de pollo, tengo dos paquetitos pero son de, este es de dos libras, un poquitito más de dos libras y tengo este otro que tiene aproximadamente dos libras y tres cuartos, casi las tres libras, pues vamos a decir que son cinco libras de muslos de pollo, tenemos aquí la hoja con lo que vamos a envolverlos, esta es la tusa que le llamamos también a Centroamérica, maseca, la masa para hacer tamales o para hacer tortillas de maíz, es la misma masa, quitar aceite, el aceite de su preferencia es sal, sazonador de pollo, chile ancho, chile guajillo, chile del rojo, hojas de laurel, cebolla, ajo, tengo ocho tomates roma y tres tomatitos de los verdes, esta es ajonjolí, tengo dos bolsitas de ajonjolí, la pepitoria o semillas de calabaza, estas son seis onzas, también amigos yo voy a estar utilizando para amasar la masa caldo de pollo, pero si ustedes no tienen el caldo de pollo, pues pueden agregarle sabor con este que es sazonador de pollo, también tenemos una rajita de canela y le vamos a colocar tres clavitos, una rajita de canela, vamos a hacer entonces por ahora el recado para estos deliciosos chuchitos, vamos a poner a cocinar ahorita lo que necesitamos para el recado, vamos a colocar ocho tomates roma, también coloco tres de estos de los verdes milperos le llaman, vamos a colocar la mitad de chile rojo, dos chiles ancho como pueden ver ya les quite las semillas, están muy lavaditos ya, aquí tres chiles guajillos también de igual manera ya están sin las semillas, ponemos allí la mitad de una cebolla blanca, la mitad, cuatro dientes de ajo, la raja de canela más o menos mira como es, dos hojas grandes y tenemos dos chiquititas aquí, así que las vamos a colocar todas, como clavitos de olor y lo vamos a dejar hervir para que se ablande, vamos pues, bien amigos vamos a ver cómo está esto, ok, como pueden ver ya tenemos aquí todos estos ingredientes listos para hacer licuados, vamos a preparar la pepitoria y también el ajonjoli, esta sartén ya está precalentada, así que lo voy a colocar aquí hasta que éstas se tuesten, que no se nos vayan a quemar, por eso puse el fuego bastante lento, en la estufa está el número 3 y así lo vamos a ir tostando a fuego lento, ya que estén medio doraditas, le voy a colocar el ajonjolí, mira ya están medio doradas, así que a este punto les voy a agregar las semillas de ajonjolí y las vamos a dorar también, que no se nos vayan a quemar, así que vamos a terminar de dorarlos, no dejando de removerlos, para que no se nos queden, bueno como pueden ver ya están las semillas doradas, así que para que estas semillas se esponjen un poquito y se me haga más fácil poderlas triturar en la licuadora, yo le voy a colocar un poquito de el agua donde cocinamos los tomates, lo vamos a dejar ahí un rato, ahorita te muestro como voy a partir el pollo y ponerle unas gotas de limón con agua para que esté un ratito ahí se le quita el olorcito, mira, vamos a tratar de quitarle esa grasita, así vamos a hacer los pedacitos y vamos a colocarle limón con agua, y lo vamos a dejar un rato ahí para que se pueda quitar el olor de pollo, miren le he quitado lo más que pude de grasa a este pollo y ya lo tenemos aquí, miren las tiritas, las he cortado bastante pequeñas y lo tengo aquí con agua y le vamos a agregar estas gotas de limón, medio limón y lo vamos a dejar ahí un ratito en esta agua de limón y después lo vamos a enjuagar muy bien para utilizarlo, ok, así que esta es la manera y lo vamos a dejar por un rato, ok, mientras estamos preparando el recado. Bien, ahora vamos a licuar lo que cocinamos, vamos a colocar en la licuadora y lo vamos a hacer en dos partes, vamos a colocar también parte de la petitoria, le voy a colocar aquí un poquito de sazonador de pollo, más o menos una media cucharada y vamos a licuar lo voy a colar pero le voy a dar otra pasada en la licuadora, ok, en la licuadora otra vez, así que vamos licuando la otra parte, la última parte de la petitoria con el ajonjolí y vamos a llevar el resto del tomate también bien, esto lo vamos a sazonar, le vamos a agregar un poquito de sal, vamos a agregarle sal aquí está nuestro recado y este recado queda super rico y para esos chuchitos y vamos a continuar con nuestro proceso para esos chuchitos deliciosos bien amigos ahora si miren el pollo está muy bien lavadito y lo vamos a colocar aquí en el recado para que se integre bien el sabor lo vamos a dejar allí un par de horas y también vamos a preparar las hojas ponerlas en agua calentita para que se ablanden pueden cocinarlos si gustan pero no es necesario yo los hago nada más con agua caliente los pongo con agua caliente y se ponen suaves así que vamos a hacer eso ahorita ahí está el pollo con el recado acompáñenme vamos a preparar la masa mientras estas hojas están en remojo y aquí tenemos una bolsa de maseca aquí le voy a colocar una cucharada de sazonador una cucharada generosa media cucharada de sal a revolverlo muy bien y yo le voy a colocar un vasito de estos después le pueden echar agua pero yo tengo caldo de pollo por aquí así que yo voy a usar caldo de pollo para amasar esto tiene que quedar un poquito más a más aguadito que cuando hacemos las tortillas listo que no nos vaya a quedar dura la masa para que no nos queden duros los chuchitos yo le voy a echar toda la cantidad de caldo de pollo que tengo si me hace falta todavía para amasar la masa le vamos a colocar agua y esta masa tiene que quedar sin grumos vamos a deshacer toda la bolita que no vayan a quedar bolitas de maseca o bolitas secas ahí sino que quede bien amasado mira cómo va quedando ya está riquísima pero vamos a ver cómo está de aceite le falta un poquito más porque mi mano tiene que estar brillosa vamos a echarle un chorrito más o menos unas dos onzas más de aceite bueno espero que hayan aprendido cómo hacer esta masa bueno bueno vamos a empezar entonces a envolver los chuchitos y bueno primero vamos a sacar para amarrar los unas tuzas así la misma tusa vamos a usar para amarrarlos para que no se nos escapen los chuchos tienen que quedar bien amarraditos y yo les voy a mostrar miren las hojas que hermosas así que vamos a hacer como hacer las tortillas nada más que la masa esta está más más blandita como puedes ver entonces vamos a colocarlo en medio de la hoja de esta manera y aquí le vamos a colocar el pollo a ir con bastante pollito recadito luego le vamos a agregar recadito encima así que ahora sí vamos a cerrarlo y lo vamos a amarrar bien amarraditos para que no se nos vayan a ir estos chuchos esto se lo vamos a quitar después se lo vamos a cortar vamos a seguir haciendo más esto está grande pero como son para mi casa no son para vender y así vamos a ir envolviendo hasta que ya está todo listo vamos a seguir ay chicas y chicos miren aquí ya estamos cocinando bueno los acabo de poner saben que cuando los estaba poniendo la cámara no me lo grabó pero bueno apenas los acabo de poner ahorita los acabo de acomodar así que yo primero puse a hervir el agua en esta vaporera y ya que se calentó entonces ya puse los chuchitos y ahorita los vamos a cubrir y los vamos a dejar cocinando por dos horas y media de dos horas y media a tres horas porque recuerden que el pollo está crudo así que ahorita que estén yo se los muestro como quedaron estos chuchitos bendiciones no se me vayan a ir ok bueno pasaron ya dos horas dos horas y media si cuatro cinco seis cuatro cinco seis si dos horas y media y estos chuchitos ya está está bien caliente esto amigos vamos a sacar unos yuyuy dos bueno voy a sacar tres aunque no me lo voy a comer no me voy a probar uno pero vamos a dejarlos que se enfríen un poquito por aquí tengo una cebollita en vinagre que le vamos a estar colocando chuchitos guatemaltecos bueno vamos a ver cómo quedó esto bueno me voy a abrir dos vamos a colocarle cebollita tengo por aquí tenemos por aquí cebolla en vinagre y está mire el pollo quedó muy bien bien amigos y estos son los chichitos guatemaltecos a mi estilo espero que les haya gustado la receta y bueno listos para navidad bendiciones a todos y regresan pronto hasta pronto